¿Dónde guardas tu hucha? ¿Qué escondes en tu hucha? Hucha, el perdón o la lucha, la pasión o la calma Un rincón de mi falla, la insonencia del maño Guardalo si tú, hucha ¿Qué le falta tú? Hucha, laberintos del cuerpo E si de los que te escuchan, mis oscuros secretos El lunar de mi espalda, un rincón de mi falla Le falta una tu hucha Yo caminaba sola por la calle Sin problemas, hoy ganó la sal Casa nueva ya no me impresiona Le he salido un poco respondona No, no quiero extrañas en mi cama No, no quiero quemarme de esa llave Oh, 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 oh Cuando rompas tu hucha Cuando rompas tu hucha Verás salir huyendo las ganas de espiarme Cuando estoy en la ducha las ganas de besarme Cuando rompas tu hucha Yo que andaba sola por la calle Sin problemas hoy ganó a vasalle Casa nueva ya no me impresiona La salida un poco respondona No, no necesito tus consejos No, 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 no Quiero mirarme y desespero Ocha 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!